Hoy me gustaría explicaros un pequeño uso para la cinta americana, una forma para poder cerrar una herida, ¿de acuerdo? El tema está, ¿os acordáis de los puntos de tela? Creo que era la marca Steritrip, que te lo ponían cuando te pegabas un tajo en la ceja o cualquier lado, para hacer la aproximación de los bordes de la herida, para evitar que esta quede abierta y hacer que cierre más rápido. Bien, hoy lo vamos a hacer con cinta americana. Vamos a ver si tuviéramos un corte en nuestro antebrazo. Lo que vamos a hacer es coger nuestra cinta americana, como veis que llevamos bastantes trozos, y una de las cosas buenas que tiene el llevarla así presentada es el hecho de cómo se maneja y cómo yo la puedo cortar. Si tuviéramos un corte, primero lo que tenemos que hacer es limpiar bien, presionar hasta que esa hemorragia se frene, por simple presión, ¿de acuerdo? Siempre y cuando nos pillemos una arteria que hará falta un torniquete, ¿bien? Pero un corte normal lo que haremos será presionar hasta que se detenga esa hemorragia, y automáticamente lo que haremos será coger el trozo que ya tenemos precortado en pequeño, o si no lo tenemos precortado, automáticamente pasaríamos a uno grande, presionaríamos con el dedo y sacaríamos una tira. Y lo vamos a hacer, por ejemplo, ahora en tres trozos. ¿Qué haremos? Fijaros la cinta americana, aunque tenga pelo, que yo tengo pelo, si tuviéramos el corte aquí, el primero, en esta dirección, el segundo en dirección contraria, ¿de acuerdo? Iríamos haciendo el cosido, mucho más junto, lo estoy haciendo grande para que lo veáis en el vídeo, ¿de acuerdo? Pero sería hacer más o menos con un centímetro de separación entre una tira y otra, en esta dirección, esta dirección, esa dirección, esta dirección, de tal forma que los bordes de la herida queden lo más pegados posible para favorecer esa cicatrización, ese corte que funcione. Obviamente, si tengo posibilidad de ir al hospital, no hago inventos. Si lo que va a ocurrir es que, oye, el hospital más cercano, estoy haciendo un viaje, una ruta, etc., no voy a poder ir a ese hospital en dos, tres días, y tengo que reparar yo como fuera, es una forma que funciona muy bien, muy práctica y con elementos de fortuna que podemos improvisar nosotros mismos.